Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, tenemos estas Masterclass que forman parte de este Congreso Internacional Virtual de Horse Assistant Coaching, que se va a llevar adelante los días 23, 24, 25 y 26 de febrero. En el día de hoy tenemos una Masterclass de lujo, como todas estas que vinimos dando, y le damos la bienvenida a Laura Elena Arraya, desde Bolivia. Laura, bienvenida. Y como les digo siempre, no vienen a escucharnos ni a Alejandro Vela ni a Miriam de Monte, así que en cuanto ya pueda, como ahora, voy a pasarte esta sala para que puedas hacer tu presentación. Pero primero, Laura, ya tenemos una especie, digamos, de cábala aquí en estas Masterclass, donde cada uno de los ponentes no es presentado por nosotros. La pregunta del millón es, ¿Quién es Laura Elena Arraya? Por Laura Elena Arraya. Bienvenida. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Laura Elena Arraya, como Miriam ya mencionaba. Yo soy de profesión historiadora y psicóloga y bueno, ahí tengo una especialidad igual en psicoanálisis y también tengo una maestría en estudios de la cultura. En general, me he dedicado mucho a la investigación, por eso es el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, soy parte del Centro de Terapias Equinas Mamahuaki Sarañani, que está en La Paz, Bolivia y que es dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, al ser parte de esto, voy aproximadamente cuatro años trabajando, sobre todo en la terapia asistida con caballos. Somos un equipo un poco pequeño, pero bueno, somos un equipo que se ha dedicado dentro del Centro de Terapias Equinas a trabajar en general con terapias asistidas con caballos, pero también damos clases de quitación para sostener un poco el centro. Entonces, de eso se trata y bueno, aquí estoy y voy a empezar a compartir un poco desde tanto la experiencia que he tenido con el trabajo con equinos, como también mi otra parte, mi contraparte de la investigación. En general, muchos trabajos extras que he hecho a partir de mi experiencia laboral han sido en investigación y bueno, también soy docente de la universidad, entonces también me dedico a eso. Entonces, ahora les voy a compartir mi pantalla para que puedan... No sé si ya se ve. Sí, Laura, ya se ve ahora. Ah, está. Ahora ya la vemos en presentación completa y todo. Gracias. Bueno, como les mencionaba, esta investigación es cómo desarrollar la investigación en el Horse Assisted Coaching. ¿Ok? Y bueno, en general primero voy a hablar un poco de las principales problemáticas que tiene el coaching hacer una disciplina completamente nueva. Muchas veces el coaching no es conocido por el público en general o es conocida con ciertos estigmas al respecto. Entonces, lo primero que se plantea muchas veces en el común denominador es que el coaching es considerado como una disciplina sin validez científica, que no hay una validez que plantee los pasos dentro del paradigma científico actual para dar respuestas de una determinada forma que ya la vamos a ir viendo. Eso sobre todo va a empezar con la idea de que, bueno, el coaching va a derivar un poco de la psicología, pero a través también del trabajo que se va a hacer con deportistas, que se va a hacer con algunos empresarios y poco a poco va entrando en boga, pero todavía muchas universidades no lo han tomado en cuenta. Entonces, creo que es sumamente importante adentrarnos de que esto es algo completamente nuevo. Por ende, muchas veces las universidades no lo toman como algo en específico para ser estudiado. Y justamente esa es la idea que hay que cambiar y que hay que replantearla para dar también una validez científica, una validez académica dentro de todo ámbito y que este también pueda ser estudiado. Otra de las problemáticas del coaching es que hay muy pocas investigaciones sobre sus beneficios. Evidentemente se ha logrado ver algunas, pero todavía falta una mayor insistencia al respecto, porque muchas veces en el coaching nos quedamos en el trabajo específico de hacer progresar a la persona, pero no lo generamos en papers, no tomamos la atención para poder hacer una divulgación científica al respecto. También, como lo mencionaba anteriormente, la validez académica del coaching va a ser mínima, porque dentro de las universidades no es estudiada, en muy pocas carreras es parte de la malla curricular. Dentro de una universidad también es muy difícil encontrar que se haga una carrera en específico, y muchas veces por eso no llega a darse la validez académica que es necesaria. Y bueno, también en otros casos, que es algo importante ahora de resaltar dentro de esta conferencia, es que no se han delimitado los parámetros de estudio de esta disciplina. En muchos casos, se han tomado distintas formas de llegar al coaching como tal, y no se ha estudiado y no se ha delimitado qué es exactamente lo que queremos plantear. Por otra parte, tenemos los principales aportes del coaching, que bueno, como lo volví a mencionar, el coaching ha generado una mayor demanda en los últimos años. Ha impulsado el trabajo en varios ámbitos deportivos, sabemos que dentro de los ámbitos deportivos también va a ser importante tomarlos en cuenta, por lo que el coaching va a generar un mayor impulso y un mayor trabajo dentro del rendimiento óptimo de muchos deportistas y sobre todo de competencias muy altas. Y después, bueno, en los últimos años el coaching también ha aportado en el desarrollo personal de muchas personas, sabemos que últimamente hay varias escuelas que están trabajando los temas de coaching mucho más profundamente que en su momento probablemente no lo hacían hace unos años atrás. Entonces, también este va a ser uno de los aportes que además va a significar dentro de las terapias luego que vamos a ver con caballos. Después, el coaching en general ha cobrado también relevancia dentro de las empresas. Muchas empresas están utilizando el coaching para mejorar las relaciones laborales, para mejorar el desarrollo laboral de muchos, para impulsar a que siga habiendo un impulso, para que siga habiendo un constante arranque dentro de las empresas. Y, bueno, aquí es donde creo que este es uno de los puntos más importantes del coaching, es que muchas de las neurociencias han empezado a ver resultados positivos dentro del coaching. Entonces, al tomar esta perspectiva es que nos vamos a enfocar dentro de lo que va a ser el Horse Assistant Coaching, que nos va a ayudar a tener otra perspectiva más allá de lo que es el coaching a partir de, bueno, nuestro ecoterapia. Aquí citando a Díez, nos menciona que el Horse Coaching es una disciplina de desarrollo y entrenamiento personal que trabaja con la capacidad de emocionar y conmover a los caballos, ya que frente a los caballos nos despojamos de nuestras máscaras y todos somos iguales. Bueno, esta es una cita que podemos encontrar al consultar qué es el Horse Coaching. ¿A qué hago referencia junto con esta definición y la idea de lo que son las neurociencias? Probablemente, muchas veces hemos visto la parte del coaching en general, como la mencionaba anteriormente, como un apoyo dentro de lo que nosotros podamos realizar. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que se une dentro de las neurociencias que van a poder darle una validez científica y académica al Horse Assistant Coaching? Que este coaching además va a contar con cierto nivel que ya se está trabajando dentro de las terapias asistidas con caballos. ¿Cómo es posible esto? Sabemos que dentro de las terapias asistidas con caballos tenemos muchísimas investigaciones que nos han corroborado el trabajo adecuado y óptimo de los procesos que se trabajan. Sabemos en el autismo, sabemos en muchos problemas de desarrollo, de aprendizaje, que va a haber un cambio muy grande a partir de las terapias asistidas con caballos. Y evidentemente, lo que nosotros queremos o a lo que nosotros apuntamos dentro del Horse Coaching es a esta capacidad de emocionar y de conmover a los caballos. Sabemos los beneficios neurológicos que en algunos papers ha sacado el trabajo con caballos. Sabemos de muchos hospitales que incluso están utilizando el trabajo con caballos para enfermos terminales, incluso para enfermos que generan una mejor calidad de vida. Sabemos también y creo que todos los que estamos presentes que frente a un caballo nosotros realmente somos iguales. Un caballo, como decía, como siempre me dijo mi profesor, un caballo jamás te va a discriminar por el peso, el tamaño, el color de piel. Sabemos que el caballo simplemente nos da y nos hace coexistir en lo que estamos. Entonces, todos somos iguales frente a esto. Y ese sentimiento va a generar resultados positivos dentro de cualquier trabajo que se haga. Entonces, esta disciplina nos va a permitir de que trabajemos con esa capacidad de emocionar que muchas veces nos va, la podemos medir, la podemos investigar y también podemos ver los efectos neurológicos y los efectos psicosociales que produce el hecho de estar en contacto con los caballos. Entonces, la intención del Horse Coaching o del Horse Assisted Coaching es valorar a los caballos el desarrollo de las competencias y habilidades tales como la tolerancia al estrés, que sabemos que ahora es uno de los problemas que más nos aqueja dentro de la sociedad, el autocontrol que muchas veces también es difícil, la confianza, la orientación al logro, el liderazgo, la empatía y la comunicación no verbal, entre otras que podemos desarrollar frente a los caballos. Todos los que, bueno, en algún momento hemos tenido las primeras experiencias con los caballos sabemos que el autocontrol, por ejemplo, es una de las cosas fundamentales para llevar adelante un caballo. O sea, sabemos que si nos subimos y no tenemos un autocontrol, el propio caballo no lo vamos a poder controlar. A la vez nos genera la confianza de estar. ¿Cuántas veces hemos visto con niños que el hecho de que ellos se puedan subir al caballo, de que ellos lo puedan controlar, genera una sensación completamente distinta? Por ejemplo, con niños que hemos visto que han sufrido de bullying, con niños que han sufrido muchos problemas, el hecho de sentirse encima de un ser mucho más grande o de estar y de poder controlar y de poder ser capaces incluso de sentir la empatía con este animal, va a generar otro tipo de lazo y va a generar una confianza en sí mismos que es evidente. Para muchos de los que trabajamos con caballos, es evidente conocer este tipo de cosas, pero lastimosamente no están sistematizadas. Alguna vez hablaba con otras personas que decían, bueno, lo importante es ver los resultados. Sí, evidentemente es ver los resultados, pero también es dar a las disciplinas en las que trabajamos un lugar científico y un lugar de validez académico, que sabemos que es lo que actualmente muchas veces se mueve el mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos demostrar que todo este desarrollo de competencias, de habilidades, que no sé, la orientación al logro, sabemos cómo tenemos que dirigir a los caballos dentro del health coaching para que ellos lleguen? Y eso nos da una orientación al logro, sabemos cómo tenemos que movernos y cómo tenemos que empatizar, ¿cómo podemos medir eso? Entonces, evidentemente dentro de las masterclass que vi fuera de este congreso, hablaba de muchas posibilidades para trabajar dentro de la investigación en las terapias asistidas con caballos. Pero también considero importante que dentro del health coaching hay ciertos elementos y no me voy a alargar demasiado con eso, pero hay ciertos elementos que deberíamos tomarlos en cuenta para trabajar dentro de esta disciplina. Bueno, en general siempre tenemos que formarnos un ciclo de investigación que tenemos que tener una teoría básica de lo que nosotros queremos manejar, de lo que nos interesa, de qué es a lo que queremos llegar, por ejemplo, con el health assisted coaching y lo que nosotros consideramos que se puede lograr. A veces sacamos los mismos resultados que tenemos dentro de nuestras teorías, pero a veces puede cambiar un poco esto y darnos otra idea. Luego tenemos que plantearnos la revisión de la literatura. Probablemente dentro del health assisted coaching es muy poca la literatura que existe en torno a esto, pero sí existe la literatura dentro del coaching y también dentro de lo que van a ser las terapias asistidas con caballos. Posteriormente nos vamos a plantear ciertas hipótesis que tienen que ser comprobadas y tanto la hipótesis positiva como la hipótesis negativa y a partir de esto generar la posibilidad de tener ciertos datos del mismo. Vamos a tener, vamos a relevar unos datos de los cuales ahorita voy a explicar las herramientas que considero importantes dentro del health assisted coaching para generar un análisis de los mismos, de los resultados que tengamos y de la discusión, siempre teniendo en cuenta las referencias que nos van a guiar. La discusión es a la que vamos a llegar y a partir de la cual podemos generar nuevas teorías. Dentro de lo que supondría óptimo desde mi perspectiva obviamente para el health assisted coaching en la metodología cualitativa vamos a encontrar los estudios de caso. Considero que los estudios de caso nos van a permitir indagar sobre los fenómenos reales, sobre el entorno real que tenemos. Probablemente tengamos que trabajar o con una persona o con un grupo de personas, con un estudio de caso de, ok, queremos lograr esto, ya queremos lograr que haya un mejor ambiente laboral o que haya una objetivación al logro dentro de alguna empresa, dentro de alguna institución. Entonces nos van a permitir ver cómo era antes y cómo era después. Esto lo vamos a hacer con diferentes herramientas. Esto que no es tan claramente determinadas. Muchas veces no sabemos si la mejora ha sido por lo que nosotros hemos realizado, por otros apoyos. Por ejemplo, si esta persona está yendo a terapia o si también está yendo a otro tipo de cosas y si es lo nuestro. Entonces, muchas veces cuando no tenemos un fenómeno claro, porque a las personas con las que trabajamos no vamos a poder meterlas dentro de una caja y decir, bueno, si funciona o no, porque no nos corresponde, sería antiético y todas las problemáticas que se pueden plantear en el entorno. Pero nos van a ayudar a determinar las fronteras. Después vamos a tener múltiples fuentes de datos. Eso también nos va a ayudar en los estudios de caso. Al tener múltiples fuentes de datos, vamos a poder utilizar cada una de diferente manera para validar o no validar lo que nosotros nos estamos planteando. Entonces, si estamos planteando generar mayor empatía, ¿cómo vamos a lograr esto? Con observación, cuáles van a ser las formas, de qué manera lo vamos a tratar. Y bueno, se estudia tanto un caso único como múltiples casos. Puede ser que hagamos el estudio de caso de una persona, de un grupo o de varias personas y de varios grupos. Entonces, considero que esta es una forma importante para trabajar lo del Host Assisted Coaching. Otra forma que la considero sumamente importante dentro de la metodología cualitativa es la observación. Evidentemente, cuando se hace el coaching va a ser muchas veces difícil ser observador y trabajar haciendo el coaching, pero nos pueden ayudar. Podemos tener personas que sean observadores tanto de afuera como que haya una observación participante. Entonces, a partir de esta observación, por ejemplo, si vemos lo de la confianza, muchas veces para personas que tienen ciertas fobias, que creo que todos las hemos vivido con eso, de que llegan personas que tienen un miedo rotundo al caballo, de que creen que les va a morder, les va a patear, y que han escuchado que no sé qué tal persona se ha caído, y que a tal persona la han pateado, y que tal persona quedó mal. Todos hemos escuchado eso, entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, dentro de la observación, como estas personas poco a poco se van acercando, poco a poco van ganando confianza, y cómo esta confianza se va a desarrollar en otros ámbitos. Ahí podemos hacer como una medición también un poco cuantitativa, y también una observación de los estudios de caso de A, y ahora cómo se comporta. Cómo este niño que le tenía tanto miedo a todo en general en su vida, a partir de la relación que tiene con los caballos, cómo sus padres observan el cambio de los miedos. Y me acuerdo de un caso incluso de uno de los niños que, no sé, el subirlo era todo un problema, pero ya poco a poco se fue acostumbrando, y fue determinando que no era algo a que temer, ¿verdad? Entonces, poco a poco podemos ver eso, y también con el apoyo que se puede hacer de los padres, de la familia, de la empresa, de lo que sea, de lo que estemos estudiando, tener la idea si esto ha mejorado o no. Entonces, puede ser una observación externa, que nosotros determinemos los parámetros, los anotemos, veamos cómo es, como una observación participante en el momento en el que se realiza el coaching. Por otra parte, podemos ver los cuestionarios. Existen cuatro tipos de cuestionarios. Por un lado, los descriptivos que van a ser cuando trabajamos con poblaciones un poco grandes, un poco heterogéneas, donde tenemos que determinar un fenómeno en específico. Este fenómeno en específico, por ejemplo, vamos a trabajar la confianza, ¿ok? Pero tenemos distintos grupos que van a ser parte de esto. Entonces, dentro de estos cuestionarios descriptivos, vamos a ver si se ha generado mayor confianza o no. Entonces, se le plantea un cuestionario, ya dentro de una metodología mucho más cuantitativa, donde hay que desarrollar varios puntos, y bueno, plantear este fenómeno. Después tenemos las explicativas. Dentro del cuestionario, las explicativas van dirigidas a probar nuestra hipótesis de investigación. Entonces, el Horse Assisted Coaching coadyuva a una mayor confianza dentro de las personas que asiste. Esa puede ser nuestra hipótesis. Y bueno, a partir de eso, vamos a hacer preguntas. ¿Cómo usted se siente más confiado? ¿Usted en esta situación? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, 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 tal? Cuestionarios que nos van a ayudar a ver si tenemos o no tenemos los resultados adecuados, ¿ok? Y bueno, también nos pueden ayudar a ver multifactores, o sea, no solo uno, sino multifactores, de los cuales tenemos que hacer buscar. Después tenemos las seccionales o transversales que van a ser cuestionarios que también son bastante fáciles de trabajar, que van a evaluar un momento dado. Entonces, tenemos que evaluar que haya una orientación al logro de que estas personas mejoren en ventas en un 30%. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra orientación al logro. Vamos a evaluar eso. ¿Se logró? ¿No se logró? Punto. Y en ese momento dado, a partir del Horse Assisted Coaching que implementaron dentro de la institución o dentro de la empresa, se logró esto. Y ya. Que es bastante fácil y también es válido. Evidentemente, no tiene tanta riqueza como otro tipo de problemáticas que se podrían plantear mucho más allá. Y por último, tenemos las longitudinales, que bueno, vamos a ver desde las causas, son retrospectivas, cómo era antes esta persona y se va registrando a partir de tal sesión, tal sesión, tal sesión, tal sesión, cómo van a ocurrir los hechos y cómo van a ir cambiando. Entonces, hay un panel donde hay varias repeticiones de esto y vamos a ir alargando y viendo de qué manera es útil. Después, dentro, y considero que esto también es sumamente importante dentro de las neurociencias que ahora están dando un mayor enfoque al coaching, vamos a ver los registros psicofisiológicos. Aquí he determinado en general los registros psicofisiológicos más comunes porque tenemos, por ejemplo, el movimiento ocular, pero dentro del horse assisted coaching no podríamos ponerle a alguien aquí algo si no, bueno, no es factible mientras está realizando, mientras está en este momento con los caballos, ¿verdad? Entonces, podemos medir la electroconductancia de la piel, podemos ver cómo la persona se relaja, cómo al principio puede sentir tensión, cómo poco a poco va relajándose, cómo la electroconductancia de la piel va bajando. Entonces, es una forma relativamente fácil de medirla porque hay aparatos ahora mucho más pequeños que los que se puedan observar aquí. De los que se puedan observar aquí, entonces, sí puede ser medible. Después podemos hacer un electrocardiograma que también es fácil medirlo, o sea, hacer una prueba antes del horse assisted coaching y una prueba posterior. Incluso se puede hacer una prueba intermedia. Si queremos delimitar cuál es la manera en la que podríamos hacer estas funciones, entonces, podemos hacer un antes, un en medio y un después para ver cómo funciona. Es bastante sencillo, es bastante rápido. Después podemos medir la presión, la presión arterial, que también es sumamente fácil. Hay aparatitos muy pequeños, incluso un smartwatch puede medirlo y nos va a determinar qué tanto baja o sube la presión y cómo se va a sentir esta persona durante el horse assisted coaching. Y bueno, por último, tenemos lo del registro neuronal, que también va a ser sumamente importante. cómo podemos ir midiendo a partir de las distintas sesiones, cómo van cambiando estos registros neuronales. Entonces, muchas cosas que se pueden determinar como la depresión, ciertos problemas, no sé, de atención, cómo van mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, también es otra manera que aportaría mucho dentro de las neurociencias para darle una validez. entonces, bueno, estas, como tenía exactamente media hora, entonces, estas son como las principales medidas que, desde mi perspectiva, se podrían utilizar para darle una mayor validez a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Bueno, Laura, dos cositas. Siempre habilitamos, una vez que terminan las exposiciones, un espacio justamente de preguntas que lo puedan hacer a través del chat, que es la mejor forma, sino también levantando la mano. Y antes de que habilitemos este espacio de preguntas, Laura, sí me gustaría, por favor, que para quienes no te conocían, sepan cómo ubicarte, ¿no? en las redes sociales, si tienes una página, si das cursos, o algún tipo de formación dentro de todo esto que nos estás nombrando, ¿cómo ubican a Laura Araya en las redes o en su página? Si quieres, si lo tienes para compartir, si no, lo escribes en el chat y lo vas diciendo de forma verbal, te lo agradeceríamos. En general, me encuentran como Laura Elena Araya y bueno, dentro de Facebook sobre todo y bueno, también tenemos la página del Centro de Terapia Sequinas Mamahuaki Sarañani que no sepan aquí. Ok. Que también nos pueden ubicar por ahí. Entonces, aquí sí los estoy escribiendo. Perfecto, sí, te voy a pedir Laura porque cuando lo pronunciaste como tal vez no es un nombre tan fácil de recordar, divino, hermoso esos nombres, pero así todo el mundo ve más sencillo hacerlo. Dale, muy amable. bueno, te cuento el Centro de Terapia Sequinas. Dinos, dinos, estoy aquí mirando el chat. Aquí estamos. Y me pueden encontrar como Laura Elena. Muy bien. Bueno, Laura, te cuento que ya tenemos aquí a Lucía y algunas personas que ya empezaron. Había una pregunta primero de Maica desde España, pero te ríes, pero hoy están preguntones que es bueno, ha sido bueno esto. Y en general siempre comenzamos un poco con un par de preguntas tanto a Alejandro Vela como a mi persona como para abrir un poco los juegos cuando no se animan tanto. En lo personal, hace casi tres años que estoy en el Comité de Investigación Mundial de la IAC, una de las cosas que veo, Laura, es que mucha gente sí tiene ganas de ingresar en todo esto, pero sabemos que también todo este tipo de cosas requiere de un compromiso y requiere de un estudio también, ¿no? Entonces, a veces también el Horse Coaching tiene esta cuestión del ofrecimiento a veces de carreras muy cortas, de cosas muy rápidas, entonces, después es raro que se den este tipo, digamos, de contenido dentro de la carrera, con lo cual termina a veces haciendo que esas personas que se reciben muchas veces, ni siquiera a veces se ejerzan o lo que es peor, están ejerciendo, pero, como bien tú decías, y nombraste varias cosas que comparto totalmente, no hay después esta posibilidad, digamos, de ir llevando casos, aunque sea pequeño, decir, bueno, se llevan tres casos aquí, tres casos en Ecuador, tres casos en tal lado, y vamos buscando una población, vamos buscando esta diferencia que tú decías del fenómeno, ¿cómo los alentarías un poco a entrar en este mundo de la investigación que me pasa a mí, que te ven como una especie de fenómeno nosotros, cuando uno dice que se dedica a la investigación y estamos así, como que nos ven a personas metidas adentro de una especie de laboratorio hablando un lenguaje tan distinto al resto, entonces, hay que desmitificar también un poquito todo esto, ¿qué puedes decirles, Laura, para animarlos a investigar? Creo que todo por lo que ahora existimos, por lo que estamos, por lo que somos, es gracias a la investigación y gracias a la validez de todo lo que se trabaja y de todo lo que quien sea que haya investigado, así sea, con tres estudios de caso, ha logrado cambiar en algo y ha logrado resultados grandes, o sea, incluso ahorita en el contexto en el que nos encontramos las vacunas sin investigación nunca se hubiesen logrado, ¿no? Entonces, y menos tan rápido, sí, no quedarán residuos de anteriores investigaciones, entonces, creo que si queremos lograr un impacto que sea reconocido, porque sí, evidentemente, lo importante son los resultados, pero esos resultados los conocemos nosotros, los sabemos nosotros, pero es importante que los demás, lo sepan, y es importante el compartir, el llevar a cabo a todos, el enseñarles a todos, entonces, creo que es como el punto por el cual nos deberíamos regir, el cual deberíamos considerar dentro de cualquier tema al respecto, entonces, creo que es importante entrar en la investigación, no necesariamente como que estar en un laboratorio muchas veces y dentro de las masterclass también lo mencionaba, muchas veces es muy grande lo que nosotros podemos lograr sin necesidad de hacerlo complicado y con pocos instrumentos que no son necesarios como que, no sé, tengamos ahorita un registro psicofisiológico muy grande, o sea, como les decía, la presión arterial la podemos medir con un smartwatch, incluso hasta con el celular ya se puede medir eso, entonces, ese tipo de cosas nos las facilitan y creo que, bueno, es sumamente importante darle una perspectiva amplia al mundo de esto, de lo que hacemos y de validar nuestras disciplinas. Bien, Laura, muy amable esto que dices de validar nuestras disciplinas. Bueno, ya empezamos a tener preguntitas, teníamos primero Maika y después habilito a Laura Margarita Vega también desde Colombia, Maika nos pregunta, con el electrocardiograma ¿se puede medir la coherencia cardíaca? la frecuencia cardíaca la coherencia no sé a lo que se refiere pero la frecuencia cardíaca es lo que se mide dentro también del electrocardiograma y también la, o sea, sí, me imagino que la coherencia cardíaca se refiere a los latidos constantes y a que no haya como disrupciones dentro de los latidos, esto se mide dentro de el electrocardiograma. Bien, me meto un segundito. Yo también quería meterme un segundito. Vamos a tener a un ponente, digamos, a una ponente mejor dicho, en este congreso que es Maika Roger, ¿sí? Que va a hablar justamente de esta coherencia cardíaca que también es otra medición donde vamos a poder chequear otro tipo de cositas. Como no me gusta dejar a la gente cuando pregunta algo, es este equipito que como bien decíamos hoy, Laura, cada vez los hacen más chiquitos, esto es nada, va a la orejita y puesto aquí en la ropa y también vienen todas las aplicaciones para bajarlo en nuestro teléfono, cada vez los teléfonos no hace falta tener un iPhone, muchos que con menos equipos también se pueden hacer, como tú bien lo decías, pero hay una gran diferencia entre la coherencia cardíaca y esto que tú estás diciendo como método también de tomarlo que también es muy válido y es muy bueno para empezar, tomar simplemente el ritmo cardíaco o la presión. Bien, gracias. Lucía Margarita Vega desde Colombia, Margarita, que nos has levantado la manito virtual, te escuchamos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Laura, yo tengo una pregunta porque a mí me inquieta mucho la parte de investigación precisamente y de hecho yo llevo documentando pues muchos años lo que hago. ¿Tú tienes algún tipo de ejemplo o de resultados ya de lo que has podido documentar o que hayas encontrado a través de este proceso investigativo? Dentro de las trafias asistidas con caballos, sí, justamente hemos estado trabajando en eso dentro del coaching, no, pero dentro de las terapias asistidas con caballos hemos trabajado algunas problemáticas importantes, sobre todo con niños que, bueno, tienen problemas de autoestima, ciertos problemas de comportamiento, hemos visto grandes avances y sobre todo hemos trabajado dentro de una metodología cualitativa estudios de caso que nos demuestran que con los niños hay grandes avances, sobre todo hemos trabajado con niños, no tanto con adultos, pero, bueno, hemos logrado, bueno, no validar, pero estamos en el proceso de la validación del trabajo con estos niños que tienen problemas dentro de la escuela, problemas de confianza y cómo las terapias asistidas con caballos han logrado esto, entonces, ahora estamos en el centro con todo el proceso de validación que obviamente por la pandemia nos ha costado retomarlo, ¿no? Claro. Así es, entonces, estamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Laura, estoy refrescando aquí el chat a ver si alguien más había hecho alguna consulta, Ale, te escuchamos también si tienes alguna pregunta para Laura, yo por lo menos aquí en el chat tenía solamente la pregunta de Maica y la mano levantadita de Lucía allí, no veo ninguna otra consulta. No sé si alguien más ahora que hemos avanzado un poquito más quiere aprovecharla Laura, aprovechémosla porque después en el Congreso cuando tenemos menos tiempo o a veces es menor el espacio que tienen cada uno de los ponentes, aprovechemos que la tenemos aquí para desaznarnos de lo que necesitemos, ¿sí? Bien. Alejandro, ahí estamos, ahí te veo. Hola, nada, ahorita, pues de verdad en primer lugar darte las gracias por esa presentación, realmente logras condensar en una forma muy simple de ese paso a paso y metodología que debemos usar. Evidentemente estaban hablando ahorita de dos cosas diferentes, uno es la de la parte del electrocardiograma, pues que va a medir algunas cosas, otros elementos, como lo mencionaba Miriam, otra de nuestras ponentes va a explicar muy bien y son otros equipos, básicamente son magnetómetros y bueno, tienen unos elementos particulares de funcionamiento están realizando mucha investigación, yo creo que de las personas que puede llegar también a darnos mayor información es Miriam dentro de lo que van haciendo en el Instituto de Neurociencias y muchas otras cosas porque desde allí también podemos sentar algunas bases para no solamente desde la parte que tú mencionas que es la casuística o los estudios de casos, sino por ejemplo en el caso de Lula Baena que es una tesis de bienestar como bien la revisamos en algún momento ese bienestar también puede ser aplicado el Horse Assisted Coaching entonces yo creo que hay varias alternativas para replicar y creo que eso que mencionaste Laura es una muy buena idea y es que podemos sentar bases con investigaciones que ya se han hecho de forma similar en lo que son los procesos de psicoterapia a través de digamos todo esto que nos ha mostrado no solamente Sharon sino otros de los participantes que también van a estar acá entonces nuevamente agradecerte esa sencillez bueno Miriam te dejo ahí para que complementes un poco ese agradecimiento Laura he disfrutado como digo siempre yo vengo aquí de la misma manera que el resto como una alumna más a escuchar a cada uno de los ponentes a disfrutar porque esto es lo que esperábamos con Alejandro en este congreso justamente sumar miradas y sumar miradas de un montón de lugares no solo de que hay 18 países sino de que aquí tenemos personas sumamente jóvenes haciendo las cosas muy bien con muchas ganas con mucho estudio con esa fuerza linda de la sangre joven como digo yo y también tiene gente que hace 30 o 40 años que está en esto que empezó tal vez con los caballos de una manera que después también se fue reconstituyendo digamos en esos estudios iniciales que no se fue reinventando fue sumando miradas de cosas entonces bueno me parece que este congreso lo vamos a disfrutar mucho como bien te decía Alejandro se agradece la sencillez con lo que lo has explicado la pasión con lo que lo has explicado así que de mi parte muchísimas muchísimas gracias Laura y nos estamos viendo dentro de muy poquito porque ya el próximo martes estamos en pleno congreso así que de mi parte Laura como te decía ya lo has escrito ahí como puedo ubicarte si alguien quiere hacerte una consulta y si te parece Ale si no hay ninguna consulta más damos esa pausita una vez que la que hola buenas tardes volvimos rapidito después de esta pausa activa para estirarnos un poco como decíamos estar atentos y presentes para esta segunda masterclass de la tarde es una tarde de lujo porque tenemos al señor Jaime Taborda allí también para contarnos algo muy lindo y es parte de este congreso así que Jaime si no has estado presente en otras de estas masterclass que hemos llevado adelante no nos gusta Alejandro y a mí presentar a nuestros ponentes sino que hacemos la pregunta del millón quien es Jaime Taborda por Jaime Taborda somos todos oídos y bienvenidos muchas gracias un saludo muy pero muy especial para todos es para mí un verdadero honor poder compartir un ratico de tiempo y algunos hallazgos que hemos logrado a través del tiempo y que ustedes puedan escuchar un poquito también de lo que queremos y proyectamos en cada una de nuestras capacitaciones y en este caso a través del congreso internacional mi nombre es Jaime Taborda Galeano yo soy colombiano soy administrador agropecuario he dedicado a la investigación en caballos me dedico al entendimiento conductual del caballo hace ya unos años y a la investigación hace ya casi 14 la investigación a la que me dedico es tratar de entender al caballo desde su homopología lo que quiero buscar es aumentar los niveles de bienestar que tiene un caballo cuando vamos bajo el concepto este de que mientras más sabes de algo mejor lo manejas la interpretación del conocimiento la interpretación del manejo o la interpretación más bien del del comportamiento equino bajo la teoría que yo traigo está basado en la morfología versus la conducta dicho de otra forma la correlación que existe entre el biotipo y el comportamiento de los caballos encontrando algo también básico en veterinaria que se conoce también como forma y función como una forma permite una función el estudio lo que hace es explorar el cuerpo del caballo y tratar de correlacionar cuáles de los rasgos morfológicos tienen una relación estrecha con el comportamiento y hacer también un énfasis en cuáles son las predisposiciones positivas y negativas que tiene un caballo sumamente pertinente para muchísimas producciones de hecho en alimentación sanidad reproducción alojamientos manejo y comercialización de caballos se convierte en una herramienta muy pero muy importante a la hora de saber seleccionar un caballo de acuerdo a la tarea las tareas que vive un caballo deben ir más allá de lo que significa poder evaluar un caballo y esa evaluación que se le hace al caballo en su forma para tratar de ponerlo a hacer algo lo que se busca también es saber si el caballo puede o no de acuerdo a su morfología entonces aparece lo que había dicho al comienzo como una predisposición sea positiva o negativa dentro de esta investigación encontré que el caballo tiene 64 rasgos en su cuerpo que relacionan de manera estrecha su comportamiento o sea la predisposición a que un caballo pueda llegar como individuo a tener una tarea dentro de una manada y esa tarea es posible hacerla y hacerla mejor que otros caballos cuando el caballo tiene una condición marcológica que le permite ser atrevido y respetuoso juguetón inmaduro cooperador recio que lo vemos como una palabra que es utilizada para los humanos pero que podría llegar a ser el caballo en manejo ya en confinamiento una situación que podría llegar a complicarle el momento a quien lo maneja y también al mismo caballo porque no lo entendemos como deberíamos entenderlo sino que más bien le pedimos y preguntarle si podía hacerlo o no más allá de lo que es un entrenamiento es decir cuando hablamos de terapia sabiendo que el caballo es de deporte labor, exhibición y terapia un caballo tiene que ser seleccionado no porque esté tan débil y tan apagado que no ponga en riesgo la actividad sino que debe ser seleccionado porque tenga los altos niveles de bienestar para poder ejercer ese trabajo como co-terapeuta por ejemplo o como un co-equipero dentro de lo que puede ser un coaching sino que también tenga una morfología que le facilite la labor en la identificación del caballo cuando se hace la selección usted podría descubrir que su caballo no le es fácil tener una capacidad de enfriamiento corporal cuando tiene en cuenta que el enfriamiento corporal tiene una relación muy estrecha con el color que posee el caballo con la capa que posee el caballo y con el tamaño de orejas que tiene si usted evalúa la profundidad del falso ollar de un caballo encontrará que hay una relación muy estrecha entre la profundidad del falso ollar y la caja torácica y que esa caja es la que puede llegar a decirte que capacidad pulmonar tiene un caballo sea que hay caballos que tienen o nacen con la capacidad de fondo y hay otros que hay que llevarlos despacio que tengan esa resistencia deportiva que podría llegar a ser la exigencia para la cual lo elegimos cuando le preguntamos al caballo que es capaz de hacer lo que hacemos es individualizar no para que hablemos de caballos en general sino para que hablemos del individuo o sea que lo que buscamos también es bajar un poquito hacia la humildad de no decir que hace mucho de caballo sino que conozco muy bien al paciente que conozco muy bien al caballo con el que voy a trabajar porque lo conozco palmo a palmo es decir quien puede decir que conoce ese caballo que va a trabajar con él es porque lo evalúa en cabeza cuello dorso grupa cola pecho vientre color y los aplomos la revisión es fenotípica y esa revisión arroja una información para encontrar si el caballo puede o no hacer una actividad si el caballo puede habilitarse o prepararse para la actividad o de tajo el caballo no puede ni tiene ninguna posibilidad de desarrollar alguna actividad en la equinoterapia por ejemplo es frecuente encontrar que el caballo más viejo y el más cansado al que le duele más es el que llaman para que pueda hacer una terapia y podemos estar pensando en el bienestar del paciente o sea del humano que va a ser compañía de ese caballo el caballo compañía de él pero donde queda el bienestar del caballo si pudiéramos evaluar el largo de las cuartillas de nuestro caballo podríamos saber cuál es la habilidad que tiene un caballo para que la frecuencia en la pisada se hable de comodidad para quien lo monta y comodidad para él mismo en el momento de la biomecánica y cuando usted relaciona por ejemplo la amplitud del anca de un caballo podría saber cuánto es capaz de soportar incluido su peso quizás hasta la obesidad a la que lo llevamos y quizás el apero y quizás también el chalán de hecho esa medida podría decirte cuando un caballo apenas se soporta su peso y que podrías enfermarlo si le pides que cargue más de lo que él puede bajo cálculos matemáticos la correlación que nosotros hacemos trata de reducir la subjetividad en la selección y la subjetividad podría llegar a reducirse mucho cuando hablamos de salud en la selección pero también podría reducirse mucho cuando hablamos de la forma pongo un ejemplo si tuviéramos al frente aquí en las cámaras de todos los que están asistiendo empresarios del deporte y tuviéramos y tuviéramos un empresario acá que se dedica al básquetbol al baloncesto yo creo que sería descabellado que quien busca personas para que jueguen baloncesto o básquetbol sería un fracaso si buscara personas de poca talla porque sería un fracaso elegir personas que no tengan una estatura suficiente cuando usted elige un caballo para cualquiera de las funciones usted tiene que saber qué hechuras tiene ese individuo para saber si es capaz de responder a lo que le pedimos la relación de tamaño de orejas podría llegar a decirnos que la capacidad de enfriamiento corporal de un caballo podría decirnos a qué horas entrenarlo en qué momento puede llegar a trabajar porque cuando el caballo está por encima de su capacidad de enfriamiento corporal podría entrar al sopoco y eso podría llegar a traducirse en enojos y los enojos no estarían justificados porque es un caballo que se inventa problemas para no trabajar porque hay que recordar que en el caballo no hay alevosía ni premeditación el caballo no tiene manera de razonar el caballo solo tiene oportunidad de reacción que su enojo no obedece simplemente a un capricho es falso el enojo puede estar relacionado con una dificultad o predisposición física que le impide responder al 100% frente a lo que le pedimos voy a poner otro ejemplo un Ferrari no corre como Ferrari porque en su persiana tenga la marca el Ferrari corre como corre porque tiene un diseño y porque bajo ese diseño tiene un motor que es capaz de mover el diseño cuando un caballo puede correr es porque tiene el diseño y la mente para poder hacer una conjugación perfecta entre la voluntad de la mente acompañada con la salud y un diseño que le permite ser veloz o sea que no es fortuito que un caballo gane cuando hablamos de caballos de carreras sino que además de que tiene que tener un buen manejo y una muy buena nutrición el caballo tiene un valor morfológico para poder tener un desempeño correcto lo que nosotros hacemos es tratar de que la persona que maneja caballos tenga en cuenta el caballo más allá de llevarlo a que actúe conmigo a seleccionarlo prudentemente por morfología y que esa morfología nos diga si el caballo es apto o no para lo que le pido independientemente de lo que se pide cuando hablamos de caballos podríamos decir que todos los caballos son poderosos pero solo algunos están empoderados el empoderamiento del caballo aparece por los manejos que le permiten al caballo descubrir que es capaz de defenderse y la defensa del caballo solo debe aparecer cuando se pone en riesgo su vida y en un manejo donde se conoce que va a llevar elementos de bienestar no tendría por qué alertarse al caballo en un nivel superior a donde pueda llegar a pensar que si está acompañado de predadores y que lo amenaza constantemente el empoderamiento puede llegar a aparecer por ejemplo cuando la elección del caballo es equivocada el hecho de que un caballo se parezca a otro podríamos decir que se parece porque galopan porque corren porque relinchan pero lo que tiene que ver con función la función limita a la selección no todos los caballos pueden hacer absolutamente todo cuando un caballo es de color negro por ejemplo la oreja mide menos de 13 centímetros contados desde la base hasta el ápice y la profundidad del falso hollar no tiene más de 4 centímetros el caballo tiene una predisposición a que en ciertos climas en ciertos horarios pueda no ser un animal que rinda al 100% cuando usted quiere que un caballo tenga un movimiento donde las manos puedan elevarse en una digamos distancia suficiente desde el piso el caballo tiene que tener cuartillas de un tamaño que supere o igual en los 11.5 centímetros acompañado de más de 24 centímetros en las cañas para poder que tenga una ejecución si la que buscamos es de una elevación importante a nivel de los de sus tren de su tren anterior y de su tren posterior la inserción de la cola es fundamental dentro de lo que es la biomecánica del caballo hablando de la fortaleza de los posteriores en una terapia por ejemplo en una intervención asistida con animales hablando por ejemplo de la equinoterapia la hipoterapia o de un coaching un caballo podría no cansarse por quien carga y por a quien carga que sea pesado sino porque podría cansarse más por la cantidad de personas que pueden llegar a acompañarlo o sea que el desgaste del caballo no es sólo por lo que es capaz de cargar sino por lo que es capaz de soportar a nivel mental un caballo para triunfar en cualquiera de las líneas tiene que tener dos cosas fundamentales mente y cuerpo ¿a qué me refiero con mente? la mente tiene que tener la voluntad un caballo que tiene voluntad para el trabajo hablando de salud mental ya tiene el 50% para quien lo maneja de algo que puede considerarse un avance importante a la hora de seleccionar pero falta otro 50% y es el fenotipo o sea el biotipo y la forma cuando el animal tiene la voluntad y tiene el diseño podríamos decir entonces que tenemos al 100% voluntad más diseño un diseño en balance pero un balance para la actividad que le pedimos ahora si el animal no tiene la voluntad pero tiene el diseño pues debe aparecer un manejo acorde a ese individuo para que a través del manejo podamos imprimir lo necesario con bienestar y que el caballo aprenda a trabajar lo que le pedimos pero tuvimos en cuenta el diseño pero el escenario podría cambiar cuando el caballo tiene la voluntad mental de trabajar pero no tiene el diseño porque querer no siempre es poder podríamos decir que yo puedo morir por cantar voy a ser mi sueño pero si mi voz o mi ayuda no tengo futuro en la canción no podría ser cantante yo podría decir que tengo un caballo que va a ser el mejor para poder desarrollar una actividad dentro de lo que es las actividades frecuentes de los caballos pero el caballo tiene que tener los dos elementos o ayudarle a que tenga al menos la mente a través del entrenamiento pero que hay algo que es inmodificable y que yo no puedo ir a la tienda a cambiarlo o comprarlo y es la forma la morfología un caballo que tenga menos de 13 centímetros de pabellón de orejas que sea de color negro y que tenga unos centímetros muy pobres en profundidad del falso hallar y que vive en un clima cálido eso explicaría por qué su enojo cuando lo montan a medio día cuando la altura a la que lo llevamos no es capaz de ser superada por el caballo podría ser atrevido pensar que si mi caballo X es capaz de hacerlo entonces todos los caballos del mundo pueden hacerlo de hecho también es atrevido pensar que si yo entro en un caballo para que sea bueno en algo que le pido va a responder de manera correcta si no tengo en cuenta el diseño que el caballo tiene para poder aceptar lo que le pido lo que nosotros hacemos y ofrecemos a través de este congreso internacional es una inspiración frente a que soy capaz de manejar que soy capaz de tener y registrar a través de la morfología cada parte del caballo poder saber que es capaz de hacer que no puede hacer y que de lo que no sabe le puedo enseñar porque su diseño lo respalda el ejemplo para esto sería entonces un caballo se reconoce si hacemos un protocolo de evaluación con él el protocolo involucra fenotipo todo aquello que de manera externa puedo visualizar y en el fenotipo debo mínimo revisar en el número de partes del cuerpo pongo un ejemplo para él que tal que estemos adquiriendo ejemplares equinos para llevar una tarea con personas intervenciones asistidas con caballos por ejemplo un coaching con caballos una escuela de equitación una escuela de salto cualquiera de las actividades que involucran humanos en medio de caballos el fenotipo entonces involucra para eso un proceso de selección que debe ser evaluado con el primer punto del fenotipo la forma y la función ¿para qué? para justificar que sus formas son coherentes con lo que va a ejecutar en ese primer punto deriva nueve puntos adicionales que son en el fenotipo hay que mirar desde la cabeza hasta la cola y desde el lomo hasta los cabos o miembros de la conducción esos puntos en el fenotipo que es el primer punto de evaluación son cabeza cuello dorso grupa cola pecho vientre color y los aplomos la revisión es en centímetro para tratar de entrar en un contexto voy a tratar también de poner un ejemplo frente a eso si usted está evaluando un caballo y encuentra los ingredientes usted podría decir sin lugar a dudas que el caballo tiene dificultades para aceptar el manejo desde la rienda y el peso desde arriba con alguien que lo carga o alguien que está cargando o soportando desde su lomo si pudiésemos comparar el tamaño de la cabeza de un caballo con algunas partes de su cuerpo hay que tener en cuenta lo siguiente si usted logra medir el tamaño de la cabeza de un caballo tomado desde el testús hasta el final del hueso nasal y pudiera comparar lo que le dé ese resultado con el largo escapular del caballo tomado desde la parte más alta de su dorso en el caso de la cruz bajando por la línea escapular hasta la punta de la espalda y encuentra que el tamaño de la cabeza supera al tamaño escapular el caballo tiene dificultades serias para soportar peso arriba en su lomo si usted encuentra por el contrario que la escápula supera a la cabeza en unos 5 o 6 centímetros podríamos decir que el caballo tiene habilidad para que sus braseos anteriores sean cómodos porque no tiene un imbalance morfológico que podría llegar a convertirse en un imbalance tan grande que el soportar a alguien arriba o llevar una rienda podría impedirle un movimiento cómodo o sea que eso sería lo que puede explicar otro tipo de cosas cuando uno medía un caballo uno podría llegar a decir bueno este caballo que acabo de medir encuentro que la cabeza tiene el tamaño de la escápula eso podría explicar sus movimientos frecuentes de cabeza cada vez que los llamo de la rienda o trato de reunir un poco su paso porque el caballo está hecho para alargarse ese caso en particular y yo le estoy pidiendo que se reúna o se recoja y sus estructuras físicas se lo impiden cuando usted hace una transición al galope de un caballo y dentro de su terapia o su trabajo o su clase es sumamente importante que haga el caballo la transición al galope es importante saber que todos los caballos del mundo galopan pero una cosa es galopar y una cosa es hacer un galope reunido bajo las condiciones de sonido de todo lo que significa impactación y correctos movimientos para que no se pierda comodidad desde arriba si usted mide el cuello de un caballo que tiene habilidad para el galope encontrará que el largo de cuello y el largo del dorso no pueden tener una diferencia superior a los 10 centímetros porque a partir de los 10 el galope con cargas arriba incomoda el movimiento haciendo que el bienestar de quien queremos que se acomode desde su lomo se pierda y que el animal termine enfermo de la espalda porque tiene ciertas morfologías que lo hacen no apto para la tarea el diseño nosotros lo que creemos en ese primer punto de fenotipo es que eso de cabeza cuello dorso grupa cola pecho vientre color y aplomos podría convertirse en números y los números a datos para saber que es capaz de hacer un caballo no preguntándole al vecino no presumiendo que el caballo es bueno no creyendo que porque el caballo es hijo de campeones entonces tiene la obligación de ser mejor o igual que sus padres es porque además de ser hijo de campeones tuvo que haber heredado las condiciones morfológicas que le permiten la habilidad para poder desempeñarse en una tarea que le pedimos la tarea que le pedimos entonces no debe llegar primero sino que debe llegar primero el análisis morfológico para poder saber si el caballo es apto para lo que le estamos solicitando dentro de lo que significa manejo cuando un caballo por ejemplo supera los 59 centímetros en las amplitudes ilíacas usted debería analizar que esa amplitud no solo me dice cuánto puede llegar a tener un animal de capacidad estomacal cuánto podría llegar a verse redondeada de lanca para que se vea vistoso y bonito y quizás para que lo usen en una foto de exposición sino que también esas amplitudes correlacionan de manera estrecha el perímetro que tienen las cuartillas para saber si el caballo con las cuartillas que tiene es capaz de soportar el peso desde arriba si pudiéramos comparar esto con el ciclismo podríamos decir que un ciclista no es exitoso porque lo apoya una marca la marca llegó a apoyarlo porque es exitoso pero él llegó al éxito porque tiene un diseño que le permite los pulmones suficientes para respirar como pocos y lo liviano de un cuerpo para poder tener velocidad y eso es el cuerpo ahora la voluntad aparece cuando el manejo es correcto lo que no aparece en jamalás es creer que por buen manejo el animal va a aprender a hacer como por ejemplo enfriar su cuerpo cuando sus orejas son demasiado pequeñas y le estoy solicitando que haga algo en un clima que contrarresta todo lo que el caballo es capaz de soportar lo que puede llegar a desencadenar manifestaciones de situaciones peligrosas y desgastes acelerados como el acortamiento de telómeros y el envejecimiento prematuro de nuestros caballos el capítulo en el congreso lo que busca también es vamos a hablar de bienestar del bienestar de las personas pero no podemos descuidar bajo ninguna circunstancia el bienestar del coequipero y el bienestar no puede estar limitado a dar comida y agua de calidad ese es el deber que tienen todas las personas que tienen caballo no se chicanean no se puede llegar a presumir con lo que le doy a un caballo es mi obligación pero si puedo llegar en un momento a saber que las personas si pueden presumir que le dan bienestar al caballo cuando le dan el bienestar que el caballo merece o necesita porque es tenido en cuenta la habilidad que tiene lo que puede llegar a desarrollar en el tiempo porque le pido lo que él es capaz de evolucionar y también puedo decirle no puedo pedirle al caballo más allá de lo que sus estructuras le permiten o sea que hay un componente de bienestar dentro de esto que involucra de manera estrecha al coequipero nuestro a nuestro co-terapeuta a esa herramienta fundamental dentro del ejercicio de la actividad de cualquiera de los profesionales que están dentro de esta línea sean deportólogos médicos psiquiatras psicólogos fisioterapeutas cualquiera de ellos deportólogos que se involucran dentro de la actividad pero que tienen una relación estrecha de selección para saber de manera coherente que el fenotipo en este caso el biotipo la forma puede ser una primera inspiración para saber qué es capaz de hacer un animal argumentado bajo sentido ese sería el primer punto fenotipo pero vamos al segundo comportamiento en el fenotipo podríamos decir que esos nueve puntos relacionan de manera muy estrecha cuál es el comportamiento hemos atendido muchos animales hasta ahora en estos 14 años y ya tenemos reportadas las medidas de cerca de 4000 ejemplares y en esas medidas hemos podido encontrar que si hay partes del cuerpo que pueden llegar a relacionar el comportamiento a nivel humano en estudios humanos algunas teorías psicológicas pueden llegar a explicar que la apariencia humana puede llegar a permitir presumir una habilidad o un comportamiento hay quienes dicen que cierto color de piel cierta manera o digamos el diseño que puede tener un rostro podría llegar a hablar de algunos de los comportamientos que son fáciles para las personas en los caballos lo que hicimos fue tratar de entender qué es lo que le queda fácil a un caballo hacer de acuerdo a su diseño un caballo que es atrevido y juguetón en la pesebrera en el paddock en el box en la cuadra en la pesebrera de acuerdo a como ustedes lo llamen podría llegar a ser una habilidad que expresa como juguetón e inmaduro porque está encerrado pero por qué la naturaleza haría un caballo juguetón e inmaduro y por qué ese caballo en particular es inmaduro durante mucho más tiempo que el resto porque mi caballo adulto se porta como un potro a pesar de que no ha tenido quien lo mal crie o lo entre de manera equivocada dentro del proceso hemos encontrado tratado de buscar algunas explicaciones frente a eso y lo que hemos encontrado es que el caballo no nació para ser tuyo ningún caballo nació para ser tuyo un caballo nace en tu pesebrera y si es tuyo pero el caballo no nació con un diseño para que tú lo encierres el caballo tiene a través de la evolución un diseño para ser un animal de espíritu libre cuando el caballo entonces nace parecería que tiene una función dentro de la manada eso podría llegar a explicar que ese juguetón e inmaduro lo analizamos y lo traducimos como juguetón e inmaduro pero si hubiese estado en libertad y no hubiese nacido en tu mando habríamos encontrado que ese caballo es atrevido es valiente es audaz con sentido de viaje y tiene una capacidad de exploración superior al resto o sea que es juguetón e inmaduro porque lo manifiesta en un escenario distinto pero en libertad hubiera sido el caballo hubiera sido el caballo explorador o el caballo de avance o de intención para tratar de mostrar muchas cosas ahora ¿de qué le serviría a la manada un caballo que en mi manejo es juguetón e inmaduro? en libertad ya no sería juguetón e inmaduro sería un caballo valiente que es el encargado de mostrar el peligro ese es el caballo que se atreve a ir más lejos y le permite a los que son temerosos o tímidos caminar por donde el piso seguramente ese caballo va a tener en el medio natural salvaje una vida útil más corta porque no solo es el aventurero sino el que pone en riesgo su vida para que los otros se atrevan a pasar por donde él no se rueda porque seguramente si el caballo se accidenta es una información que absorbe la manada para saber que si por ahí él se accidentó por ahí es mejor no pasar y empezar a entrenar la mente a través de las experiencias ahora el caballo ya está contigo y encuentras un animal que no engorda pronto es un animal muy activo un animal que cualquier ruido quiere conocerlo que prefiere que lo toquen a comer que se come el pisador que abre la puerta que riega el agua que golpea con una de las manos y decimos que el caballo es ansioso pero también encontramos que el caballo tiene una forma una característica física que lo señala a él de ser juguetón inmaduro en la pesadera pero ser valiente afuera alguien preguntará bueno y qué forma de cabeza entonces dice que mi caballo es juguetón inmaduro primero que todo no es la cabeza la que te indica que el caballo fue juguetón inmaduro es la evolución a través de ciertas conductas que modificaron el cuerpo o sea que cuando un caballo usted es capaz de calificar cuál es la apariencia que el animal tiene usted conoce las predisposiciones una predisposición de un caballo que tiene un falso hollar profundo que tiene una oreja más grande que los que están junto a él que tiene una caja torácica mayor que tiene una cuartilla solvente o sea no muy larga pero muy espesa podríamos llevarlo a una competencia y encontrar que ese caballo es más veloz que el resto porque tiene una predisposición a hacerlo pero lo que nosotros queremos es que la gente no lo presume sino que lo calcule y que el cálculo es simplemente medir y que los datos que recibimos a través de la medida entonces se convierten en información importante volvamos al fenotipo del fenotipo pasa el comportamiento pero en el fenotipo ya nos contó el caballo a través de su apariencia algunas de esas facilidades que le permiten poder hacer o no algo o sea que en el fenotipo encuentro parte del comportamiento siendo por ejemplo el avión mecánica también conductual el movimiento también es conductual y la conducta está arrastrada por la apariencia por la forma tenemos entonces fenotipo y comportamiento desplazamiento sería el tercer punto fenotipo comportamiento desplazamiento seguimos con salud fenotipo comportamiento desplazamiento salud y finalizamos cuando la oportunidad lo permita pedigree si dentro de los asistentes hay un médico yo no quiero que vaya a sentir que estoy transgrediendo el orden de muchas de las elecciones porque podría llegar a pensar que al poner la salud no de primero sino de casi último no lo hago para que pierda importante sino por lo siguiente vamos a suponer que estamos seleccionando un animal para ser mi co-equipero para ser el co-terapeuta para ser la compañía dentro del ejercicio normal en las actividades con ellos ¿de qué sirve que sea hijo de grandes caballos si no tiene balance en las estructuras? ¿de qué sirve que tenga salud plena si su diseño le permite lo que le voy a pedir en la actividad diaria? o sea que lo primero consideramos es el fenotipo no menos importante la salud solo en un orden distinto significa entonces que si el fenotipo gusta vale la pena ver cómo se comporta si el fenotipo fue bien calificado bien calificado y el resultado es bueno después de ver cómo se cuáles son sus estructuras vale la pena ver cuál es su comportamiento y relacionar el comportamiento con el fenotipo una vez guste cómo se ve y cómo se comporta qué tal ver cómo se desplaza si nos gusta cómo se ve se comporta y se desplaza vamos a averiguar cuál es su salud real no presuntiva real y una vez nos guste todo eso pues mirar qué heredó de quienes fueron sus padres o qué tienen de sus abuelos o qué ha sido el resultado de todo esto que ya teniendo en cuenta que un hijo debe ser debería ser la mejor versión de sus padres qué de eso hay expresado en un fenotipo y luego hacer los cálculos para poder no ir más allá de lo que un caballo puede llegar a ser eso consideramos nosotros que la subjetividad la reduce es una oportunidad de selección menos subjetiva también y es una oportunidad para que el entrenamiento sea individualizado hay una condición para esto importante y es que yo no decido dentro de un creadero que un caballo sea montado en las horas frescas del día de manera caprichosa ese caballo es entrenado en las horas frescas del día porque hay una recomendación para el individuo como lo que hablamos ahora una capacidad de enfriamiento por debajo de lo que el caballo puede llegar a superar en el ambiente que vive una capacidad respiratoria limitada no por afectaciones ni por afecciones ni por patologías sino por una condición del individuo en particular y adicional a eso quizás una capacidad que le permite la ventilación distinta que puede llegar a hacer que el animal ponga una posición de cabeza que podría ser incómoda para el adiestramiento pero que el animal no lo está inventando sino que es la posición que tiene que poner por una predisposición que el animal tiene a nivel del cuerpo eso sería como a grosso modo lo que queremos presentar lo que les cuento está justificado a través de los números eso ha sido un trabajo juicioso un trabajo juicioso que ahorita el 5 de mayo cumple 14 años de evaluaciones atentas de caballos en un primer grupo de 1500 animales y en un segundo grupo que camina hacia los 2500 para cumplir los 4000 animales y la justificación es podríamos compararla con muchas cosas a mí las comparaciones a veces me sirven para tratar como de solventar o argumentar más a fondo porque es importante no dejar a la suerte absolutamente nada sino escribir calcular y permitir que el animal tenga un diagnóstico correcto y preciso de qué es lo que el caballo tiene como individuo y qué de eso puedo usar mejorar o tomar a tiempo una decisión de que el animal no puede trabajar o no debe trabajar conmigo el orden entonces de esto es la importancia de la observación de ese elemento fundamental dentro del trabajo con caballos el individuo para encontrar o hallar las predisposiciones sean positivas o negativas porque bueno recordar que predisposición no es solo negativo la predisposición también puede ser positiva y que la coherencia de la tarea del caballo lo involucra a él no podemos seguir eligiendo caballos dándole la espalda al caballo no podemos seguir viendo escenarios donde digo ya tengo 10 caballos para trabajar y ya puedo abrir al público y los 10 caballos los contamos y cumplen con el número si son 10 cuando evaluamos las condiciones de comportamiento de los caballos los caballos empiezan a manifestar comportamientos inadecuados conductas inapropiadas pero no porque el caballo no quiera trabajar porque de hecho a veces el manejo es muy bueno es porque le estamos pidiendo más allá de lo que el caballo puede hacer como individuos podemos entonces hacer selecciones más acertadas y poder tomar decisiones oportunas frente a la crianza y frente a la tarea que se le pide al caballo eso es más o menos a grosso modo don Alejandro y todos los asistentes que es lo que hace Jaime en el congreso y que puede llegar a servirles a ustedes a la hora de ponerle un toque un agregado más frente a lo que significa tener lo necesario y lo útil para que la tarea que le pedimos sea al 100% y que el animal no sufra y no le pidamos entonces aquello que puede llegar a deteriorar su mente su cuerpo o antes no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que llevamos pero me gustaría entonces que para que yo pueda orientar la conversación hacia el interés de todos ustedes si me pueden hacer el audio preguntándome sobre lo que estoy haciendo estaré dispuesto claramente con el control de don Alejandro frente a las preguntas o algún comentario bueno don Jaime como le gusta decir así en Colombia ha sido un placer escucharte por un lado y en lo personal no ver que uno está tan loco con ciertas cosas cuando tenía 19 años hace 35 años exactamente de eso empecé a mirar todo esto que dices y por aquí en la Argentina esto de empezar a mirar los fenotipos de empezar a mirar el biotipo asociarlo con los comportamientos asociarlo con el temperamento la personalidad del caballo lo que tenía que ver con lo que traía de sus padres y después ese ambiente en el que nosotros lo poníamos sonaba como muy loco es más no sé qué pase allí Jaime en Colombia pero muchas veces se habló de que uno con eso lo estaba etiquetando y que hablar de predisposición era etiquetar a un caballo me quedo con muchísimas cosas como para preguntarte antes de habilitar este espacio de preguntas hay cosas que coincido totalmente cuando mucha gente confunde el bienestar con darle agua con darle de comer y utilizas una expresión fantástica es nuestro deber eso es nuestro deber estamos hablando de bienestar estamos subidos en otro pedestal totalmente distinto cuando hablamos de bienestar y cuántas veces en cualquier intervención asistida con caballos primero le pedimos la tarea sin la observación de lo morfológico y esto donde termina es recién de redondear tengo los 10 caballos pero qué caballos tengo muchos alumnos en lo personal le digo qué diferencia qué espacio hay entre las orejas mira este el tema de las zancas los cuartos traseros cuando le pregunto cuántos años hace que tiene ese coequiper que a veces están 5 días a la semana trabajando en equinoterapia no lo saben no lo han mirado nunca hace 6 años que trabajan juntos entonces bueno gracias Jaime por escuchar todo esto y no ver que uno está tan loco cuando trata de mirar estas cosas a la hora de buscar justamente el bienestar y sobre todo esto que también decías es lo último que digo de mucha gente que a mí me ha dolido mucho cuando escucho el caballo se comporta así empezó a ponerse mañoso hace tal cosa y esto de que él no se levanta queriéndonos complicar el día caballo no piensa este tipo de cosas entonces gracias Jaime realmente he disfrutado muchísimo muchísimo de esta charla antes de habilitar antes de habilitar las preguntas me gustaría que nos contaras cómo pueden ubicarte en las redes sociales en una página si ya hay algún tipo de curso si esta investigación puede ser leída cómo se puede acceder a este material me gustaría escucharte Jaime le agradezco le agradezco muchísimo su intervención se le agradezco enormemente para mí realmente es un placer poder escuchar a las personas cuando encuentran coherencia en lo que se ha hecho y lo agradezco mucho antes de decirle por responderle las preguntas que me hace hay un dato muy importante frente a algo y eso de responder frente al ambiente tiene una relación muy pero muy estrecha con la morfología un corazón por ejemplo no se hizo de manera caprichosa el corazón tiene una forma porque es una válvula el pulmón no tiene una forma caprichosa el pulmón es una bolsa de aire que tiene que tener esa forma para poder responder cuando hablamos de razas de caballos podríamos decir que en promedio un caballo tiene distancia entre ojos que podría conocerse entre 17 a 26 centímetros y dependiendo de la raza ustedes podrían saber que de acuerdo a la raza que usted tenga hay un estándar que ya podemos hablar sin problema porque tenemos 4 mil animales medidos que todo caballo que dependiendo de la raza supera los 17 centímetros entre los ojos es asustadizo por naturaleza porque tiene mayor punto ciego u oscuro que otro caballo podríamos decir entonces que todos los caballos del mundo tienen puntos ciegos u oscuros por la visión binocular que tiene pero que hay ciertos caballos que aunque tienen los mismos puntos ciegos tiene los puntos ciegos con mayor distancia haciendo que si usted fuese un caballo y tuviese más de 17 centímetros entre los ojos usted tiene una predisposición a la preocupación a ser desconfiado a ser inseguro a estar alerta a ocuparse y utilizar a los otros caballos para que le ayuden a entender qué es lo que pasa porque para él es más difícil afrontar todo aquello que no entiende de manera visual y no estoy hablando de que no vea estoy hablando de que tiene puntos ciegos mayores que el resto o sea que el animal no planeó asustarse en el camino para tirarte al piso el caballo simplemente responde a las condiciones morfológicas que es capaz de soportar hemos encontrado casos donde un administrador de caballos dice que la yegua parió de noche porque lo quería trasnochar las yeguas paren de noche porque la evolución les ha enseñado que en la noche se reducen los predadores y pare tendida no para esconderse únicamente sino para aumentar las posibilidades de que la cría por la producción grande de oxitocina tenga mayor facilidad de su función desde el útero pero también lo hace tendida para que esté un poco oculta de los predadores pocos que puede llegar a tener en la noche o sea que no es un plan en contra nuestra es una respuesta conductual a una evolución de más de 55 millones de años la respuesta es que un animal puede llegar a manifestar frente a su ambiente es simplemente una necesidad de adaptación al médico pero que tiene un físico formado durante 55 millones de años que está listo es para responder a una libertad pero que al encontrarse en confinamiento choca con esto y calificamos más su comportamiento el comportamiento del individuo la mascotización por ejemplo es enemigo del caballo número uno el caballo no es una mascota y al no ser mascota premiarlo con alimento lo saca de su esencia cuando usted trabaja con un predador como el perro como los caninos es fácil entender que el perro puede ser premiado con alimento cuando hace algo que yo quiero que haga pero el caballo no lo debe relacionar con alimento porque si vamos al medio natural o salvaje usted nunca verá un caballo corriendo tras un poco de pasto el caballo simplemente camina para proporcionarse el alimento o sea que no debe relacionar la comida como premio él debe relacionar lo gregario y lo de jerarquía para que pueda llegar a ver a su entrenador como su alfa y sentirse protegido por su alfa es el mérito suficiente para hacer lo que me pida porque él está cobijado por mi protección y mi disciplina o sea que cambiar al caballo sacarlo del contexto es algo que genera en el animal situaciones que llaman algunos vicios pero que deberían llamarse conductas inapropiadas la mascotización podría llegar a ir en contra de la morfología del caballo y contrarrestar todo lo que tiene de preparación para la mente porque la mente está hecha para mover ese cuerpo ese cuerpo no cuerpo de caballo sino ese cuerpo de ese individuo caballo porque la facilidad que un caballo tiene para poder querer hacer algo tiene relación estrecha con el diseño particular de cada individuo frente al siguiente comentario que me hace la doctora nosotros estamos pues a donde nos llamen nosotros viajamos por todas partes normalmente estamos una semana en cada región en redes sociales nos encuentran como arroba jaimetabordaje sea en twitter en facebook o en instagram y ahí pueden encontrar nuestras publicaciones nuestros hallazgos nosotros tenemos una característica dentro de lo que es la formación y es que nosotros no tenemos ningún asomo de egoísmo todo lo que encontramos lo compartimos a la pregunta siguiente que decía si tenemos alguna publicación ya estamos a muy poco de poder entregar los resultados ¿por qué no lo hemos entregado total? porque queremos llegar a los 4.000 animales nos faltan cerca de unos 380 animales ya tenemos 3.600 algo creo que nos faltan como 380 y pico animales que aspiramos a terminar este año para tener la seguridad y tranquilidad ustedes saben que en estadística la cifra es la que puede y no queremos entrar en sesgos o en errores sino que ya cuando tengamos el número total de animales médicos tengamos la confianza de entregar una verdad no a medias porque una verdad a medias en ocasiones mal interpretada puede llegar a ser una mentira entonces queremos tener la tranquilidad de que lo hemos probado tantas veces que el margen de error sea cada vez más pequeño y ser muy responsables y más respetuosos con las personas que quieran recibir la información estaré atento a cualquier otro comentario Sí, ya tenemos consultas y preguntas aquí en el chat menos mal porque si no con Alejandro seguíamos preguntándote Jaime apasionados con todo esto Marcela Manez desde Argentina pregunta si el fenotipo es importante para el caballo que se utiliza en Horse Assistant Coaching Absolutamente sí Absolutamente sí Los caballos se pueden clasificar como las personas por personalidad nosotros no tratamos de no utilizar antropomorfismos porque puede llegar a ser equivocado nosotros tratamos de cambiar palabras por algo similar nosotros hablamos de caballonalidad vamos a suponer que para tratar de dar esta respuesta y ser muy responsable a la pregunta y quiero tratar de responder lo mejor que pueda si llegáramos a encontrarnos alguna vez en la vida usted y yo una persona que me hace la pregunta y usted me dijera Jaime vengo acompañado de mi tía que tiene 70 años y muere por montar a caballo usted podría prestarmele una yegua que tenga la tranquilidad y nobleza además del comportamiento en biomecánica que no ponga en riesgo a mi tía existen dos métodos para yo poderle elegir una yegua a esa tía suya que no ponga en riesgo su vida y es una el tiempo que me permite saber que esa yegua durante 20 años que lleva conmigo nunca tumbó a nadie pero eso es demorado y tendría que pensar muchísimo para poderlo poner en riesgo sin embargo la selección morfológica podría decir cuáles animales tienen una condición que no les permite ir más allá de lo que es una respuesta espontánea a lo que viene desde afuera o sea que cuando usted habla de coaching y está montando pequeñitos usted podría decidir que hay caballos que no soportarían el mando de alguien que pese poco mientras que hay caballos que son más asequibles a que las manos y el peso que tienen arriba sea menor yo conozco caballos que solo responden a personas que pesan mucho y es porque tienen una condición donde el respeto depende del tamaño mientras que otros tienen mayor accesibilidad o mayor aceptación no al peso de quien los carga sino más bien a cierta suavidad de manejo por la predisposición de sensibilidad oral que tenga el individuo yo no podría entonces pensar en que para que usted se lleve la mejor yegua para su actividad sea para esta tía que pongo aquí en el ejemplo o para su actividad de coaching una yegua recia tosuda una yegua atrevida juguetona inmadura una yegua que puede llegar a ser una provocadora o una que en humano sería una busca pleitos porque tiene una predisposición no para ser tuya y ser atrevida sino porque ella si hubiese nacido en la manada habría tenido una función de defensa en algunos casos por ejemplo hemos encontrado que hay caballos que no engordan y los mejores médicos lo revisan y no encuentran ninguna patología que relacione porque es tan flaco vamos a los humanos no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un amigo que los visita y habla mucho se mueve mucho se sienta se para mueve las piernas juega con el cable del teléfono juega con una ficha que tienes tú en la mesa y hay momentos en los que le decimos ay viejo pero quédate quieto por favor no pensemos en qué hace pensemos cuál es su apariencia si usted tiene un amigo así le podría garantizar que es flaco sumamente delgado que tiene que ver su actividad con su apariencia montones la hiperactividad de las personas tiene una relación muy estrecha con su apariencia en los caballos que son delgados podríamos pensar que en aquellos que no hay patologías que los lleven a ser delgados muchos de ellos tienen el belfo largo o colgado o axilante duermen poco se calcula que un caballo descansa alrededor de 3 horas en el día entre la 1 y las 3 de la tarde no para dormir sino para parar se calcula también que un caballo solo duerme una hora de las cuales dormita 45 minutos y duerme profundamente solo 15 minutos pero este caballo en particular duerme menos que el resto pero no está enfermo es porque ese caballo si pudiéramos ponerle un nombre a su función o si hubiera estado en libertad seguramente habría sido el sentinela que debe ser delgado porque su capacidad atlética de huir de señalar el peligro está hecho para eso duerme poco porque la vigilancia está hecho para eso no le albergaría las justas proporciones del sueño y la hiperactividad está tácita en él de hecho si calculáramos la frecuencia cardíaca de ese caballo y la comparáramos con otros encontraríamos que su frecuencia cardíaca tiende a ser más alta levemente pero más alta que el resto y eso podría explicar que cualquier ruido le llama la atención que duerme menos y que no emburda mucho y que su vuelco está colgado que sus orejas son más atentas que la actividad y la conexión de esa sensibilidad auditiva y visual es mayor pero que en el confinamiento tiene predisposición a la gastritis porque así usted le ponga la comida que quiera el caballo se distrae porque no fue hecho para ser tuyo fue hecho para una función dentro de la manada y los ayudos no se los provocaste tú porque le mantienes comida permanente pero los ayudos los hace él por una necesidad mental de una función que no puede desarrollar porque está encerrado pero que su instinto lo obliga a hacer de cierta forma o sea que ese flaco amigo suyo que habla mucho que mueve las llaves que se para que se sienta tiene una predisposición a un comportamiento de acuerdo a la apariencia y ese caballo que tiene usted activo allá podría no engordarlo por enfermo sino porque está en un diseño y en una mente hecha para otra cosa y eso hay que descubrirlo y encontrarlo a tiempo para poder hacer una selección coherente ¿hay alguna otra pregunta? espero que la respuesta haya sido suficiente a la necesidad de quien pregunte gracias Jaime tenemos a Lourdes Cecilia que nos dice el comportamiento del caballo ¿cómo se relaciona con la afectividad del jinete? los caballos pueden llegar a tener la posibilidad de empatía con los humanos primero que todo no todos los humanos pueden encontrar empatía con los caballos las características morfológicas de todos los humanos nos indican que somos predadores pero vamos a detalles importantes cuando un caballo quiere demostrar que manda puede llegar a no querer no tener la necesidad de demostrar que manda pero su fenotipo le dice a la manada que es el malo cuando un caballo tiene alta jerarquía tiene una predisposición a comportarse como el jefe no estoy hablando de caballos agresivos estoy hablando de caballos de alta jerarquía si pudiéramos ponerle nombres a la jerarquía estuviéramos hablando de un alfa un caballo alfa tiene esclerótica visible que significa no estoy hablando de despigmentaciones en el cuerpo que hagan que el globo ocular cambie de color gracias a la despigmentación sino un caballo que tenga los dotes físicos para ser el jefe y al notar todo eso que tiene en detalle podríamos encontrar que tiene esclerótica visible ¿a qué me refiero? un caballo de alta jerarquía tiene visible una parte blanca del globo ocular un caballo que no es de alta jerarquía y quiere disfrazarse del que manda para que el globo ocular gire hacia abajo buscando lo que vea abajo más abajo que él y obligando el ojo no solo a girarse sino a mostrar escleroteca visible que es sin duda una condición de amenaza que involucra elevar cabeza para aumentar tamaño exhibir escleroteca y hacer que quien lo ve si sabe del lenguaje equino que lo normal es que lo vea otro caballo hablará de equinoñones el otro también tendría que hablar igual se entenderían el otro entendería que hay una amenaza y que debe alejarse ahora las personas entonces podrían llegar a decirse que todos tenemos apariencia de predadores pero porque hay personas que tienen mejor empatía con caballos de manera espontánea que otros hemos encontrado por ejemplo que las mujeres de ojos bonitos podrían no ser unas personas que gusten del caballo porque pueden ser ojos bonitos para nosotros pero como ven los ojos grandes y bellos que son para nosotros bellos un caballo cuando relaciona las escleróticas visibles con amenaza eso significaría entonces que la mujer que tenga ojos bonitos no podría tener contacto con caballos no simplemente usando un sombrero una gorra o bajando un poco la cabeza podrías ocultar una característica que para ellos sin lugar a duda que ser ojos de frente y esclerótica visible es una amenaza para que esa persona siga acercándose pero conoció antes que su aspecto podría a contrarrestar o a reducir la velocidad de aceptación entre los dos cuando usted ve eso y empieza a observar que una persona puede no tener empatía con un animal empezamos a entender porque hay personas que tienen mucha facilidad con caballos más que otros de hecho hay personas que llevan años con caballos hay personas que llevan minutos con caballos y tienen mejor empatía y hay otra explicación para eso el órgano más grande que tiene un caballo en su cuerpo es la piel y la piel no solo protege el cuerpo no es ese manto que protege únicamente el cuerpo además de eso es su órgano más grande y es sensorial tu miedo el caballo lo traduce mal pero lo traduce en su beneficio o sea que cuando alguien siente miedo de un caballo el caballo no lo entiende como miedo sino como agresión ahora si a la agresión que percibe que no es cierta pero la percibe así le sumamos características más prórbicas de quien se acerca y excesos en el acercamiento pues podría llegar a restar la posibilidad de que el caballo te acepte es por eso que se puede explicar dos cosas básicas las personas de cejas pobladas o sea de cejas abundantes con un tono de voz fuerte pero con una posición de sumisión podría llegar a entenderle al caballo por tono de voz que debe ser respetado pero por la posición de cabeza o las cejas pobladas que no hay peligro o sea que respétame con un tono fuerte de voz pero no tengas miedo con una posición que indique para el caballo que no soy un predador o no tengo intenciones de ataque puedes ser muy noble puedes querer amar a los caballos pero tu condición morfológica es el primer impacto que tiene el caballo dentro de lo que podría llegar a ser empatía podríamos decir que un caballo cuando te ve por primera vez lo primero que busca en ti son orejas el caballo no le da la mente para decir ay que pena las orejas no están aquí arriba como los mismos de mi especie están acá más abajo no el no verla significa que estás enojado imagínate que no las ve adicional a eso tienes unos ojos grandes y le hablas suavecito y adicional a eso tratas de mostrar cariño que en la traducción el caballo lo ve como una agresión pongo un ejemplo para él cuando usted trabaja con perros usted sabe que cuando alguien quiere hacerle ser agradable con otra persona sonreír es maravilloso sonreír abre puertas me abre la confianza de personas pero hablemos ya de que no estoy encontrándome con un humano sino con un perro o con un cano digamos que vamos por un camino y nos encontramos con una hiena la hiena tiene planes de almorzarme y lo único que se me ocurre es reírme con ella para que vea no me almuerzo mostrar los dientes entre caninos es sin lugar a dudas una ofensa los caballos pueden llegar a manifestar algo muy parecido a una sonrisa pero los caballos no te lo muestran mostrando los dientes los caballos hacen un hundimiento en el perro superior y mientras más hundimiento mayor aceptación usted podría llegar a calcular el dolor de un caballo buscando presiones pero usted también podría encontrarlo cuando el animal a pesar de que no se quita porque lo tocaste donde le duele porque tiene alta jerarquía y no quiere mostrarte debilidad con algo que es lo que nosotros llamamos un micro lenguaje una mímica en una medida muy inferior y que solo los buenos observadores pueden llegar hasta ese punto y es que cuando el caballo no se quitó pero borró el hundimiento es como cuando alguien te dice que no te gustó sin hablar pero se le borró la sonrisa cuando empezaste a hablar o a escuchar algo que no te gustó no te fuiste pero su sonrisa desapareció con los caballos pasa igual lo que no les gusta lo manifiesta pero la manifestación depende de la jerarquía un caballo de alta jerarquía tiene habilidad para contarte qué no te gusta y cómo te lo cuenta moviendo la cola batiendo la fuerte mostrándote los dientes inclusive hasta agrediéndote pero un caballo de baja jerarquía puede sentir el mismo dolor del anterior pero no tiene la posibilidad de expresarlo porque no fue hecho para eso o sea que puede tener un dolor de muerte pero ahí está trabajando contigo el análisis morcológico te dice por ejemplo cuál caballo es capaz de expresar más que otro y un caballo podría llegar a trabajar todos los días pero cómo trabaja el caballo cuando te expresas en micro lenguaje y cuál de esos fenotipos calculados y medidos te puede llegar a contar para qué caballo es fácil objetar y para cuál caballo a pesar de que se está muriendo del dolor sigue trabajando contigo y la empatía también se puede leer desde algo básico en ocasiones hemos visto cómo un caballo que ha sido el que tiene como 5 o 6 heridos en una pesebrera o en el paddock en el box o donde nos manejes un día nos descuidamos y un niño se fue a tocarlo todo el mundo corre a salvar al niño y encontramos que el caballo está prácticamente entregado con el niño ¿por qué? el caballo sabía que era un niño el caballo no tenía intenciones con él porque lo ve débil no el caballo no encontró maldad en quien se acerca ¿a qué me refiero con maldad? los caballos no es que usted les lleve maldad es que el caballo cuando siente tu miedo él lo traduce como agresión el niño nadie le dijo que no se podía acercar nadie le metió miedo y sin ese miedo o sea sin maldad para el caballo fue y lo tocó el caballo no encontró en él nada que registrar la predación y lo acepta y hay empatía única una empatía especial la empatía es también por morfología no el niño le gustó al caballo porque era pequeñito no porque no ofrecía riesgo y ese riesgo lo ofrece también un fenotipo los caballos se fijan mucho en nuestra apariencia lo decía ahorita lo primero que usted en ti son orejas al no verlas crees que estás enojado ojos de frente imagínate ¿qué sería para un caballo humano? no se ven las orejas el caballo las oculta para decir que está molesto ojos de frente predador o sea que tú estás molesta y eres peligroso o sea que el choque es bastante serio pero más allá de lo que puede llegar a significar la etología lo que nosotros queremos es que la gente se fije en la morfología para pedir de manera objetiva lo que cada individuo es capaz de hacer sin descuidar su bienestar pero no es el bienestar de que doy comida y hago eso es tu deber es el bienestar que el caballo entiende como individuo algunos animalistas por ejemplo nos decían que lo que es tácito lo que es automático en un caballo para decir que el bienestar es la libertad yo tendría que decir depende hay caballos que no la soportan porque no la conocen porque vienen de una bisabuela que nació encerrada y un abuelo que nació encerrado y él fue parido encerrado tiene todo para ir a la libertad pero no sabe cómo usarla porque no vivió en manada con toda la compañía gregaria que lo pudo haber entrenado para que sepa usar todos esos dotes físicos que tiene discúlpenme que me extendí la respuesta pero quería no Jaime por favor es un placer escucharte y por eso también usamos tanto como parangón al caballo en horse coaching esto que tú decías recién esto del cuarto abuelo que podríamos hablar y todo lo demás tengo la libertad y no sé cómo usarla y cuánta gente le pasa lo mismo viene de una familia donde no se ha podido mover en libertad y después no sabe cómo utilizarla vamos a tomarnos dos preguntitas más así vamos a respetar como siempre los tiempos de las masterclass tenemos una pregunta Jaime para ti que dice para la equinoterapia cuál ha sido dependiendo de tu experiencia por supuesto el mejor desempeño para equinoterapia caballos o yeguas ok hay muchos factores que pueden llegar a permitir elegir el sexo la historia nos cuenta que los caballos árabes cuando eran utilizados para atacar campamentos del enemigo nunca se llevó un macho porque el macho cuando está en la actitud normal puede llegar a percibir el aroma de otros y el relincho podría llegar a significar el ruido que alerta al enemigo la actividad del caballo frente a cómo ve el mundo puede llegar a variar dependiendo de su escenario nosotros podríamos llegar a decir que un caballo cuando se selecciona tenemos que separar el comportamiento equino del macho versus la hembra y cuando separamos eso podríamos llegar a tener unas decisiones coherentes frente a cuándo usarlo macho y cuándo usarlo hembra porque podría llegar a convertirse en ocasiones en algunas dificultades frente a lo que el caballo puede llegar a percibir pero hay prevención para ello por ejemplo una de las recomendaciones que podría llegar a ser una bobada o algo simple pero que es sumamente valioso es que nosotros siempre recomendamos que cuando una persona trabaja con un ejemplo y va a pasar a otro digamos que en las horas de la mañana trabajó con una yegua y sus pacientes o sus usuarios y en las horas de la tarde va a trabajar con un caballo con otros pacientes y otros usuarios el contacto que tuvo usted con la yegua no debe enterarse del caballo pero ¿cómo hago? lavar muy bien las manos para que los rastros de dolor de la yegua no lleguen al macho pueden ser una de las funciones normales de quien trabaja porque no solo involucra asepsia y no lleva problemas de salud de uno al otro sino porque el caballo ya no se va a concentrar en la actividad porque le vas a llevar un olor de hembra y vas a poder quizás suscitar a posibles accidentes nosotros atenuamos sentidos en algunos entrenamientos de caballos en ciertas razas hacer un taponamiento de oídos podría llegar a aumentar la concentración del caballo porque se calcula que un caballo escucha 17 veces más que nosotros o sea que la capacidad auditiva de un caballo es tremendamente poderosa y la capacidad olfativa de un caballo es una condición sumamente extraordinaria y no lo digo porque sea capaz de oler más que nosotros sino porque todo lo que el caballo huele va a la memoria pongo un ejemplo cuando una yegua pare ella empieza no solo a estar tendida sino que aumenta la frecuencia de las contracciones al aumento de las contracciones aumenta la posibilidad de romper fuente o romper aguas cuando rompe la fuente un líquido sale de su cuerpo ella maravillada se incorpora un poco y empieza a observar el líquido que sale de su cuerpo y digo maravillada porque cambia su rostro de hecho lo cambia tanto que hace reacción flemen la reacción flemen es una condición de gesto donde el animal hace que los hollares se unan y una glándula peromoral que tiene acá le permite identificar el que aún no nace pero ya es suyo eso explica por qué una yegua puede llegar hablando de equinus por ejemplo la cebra podría llegar a parir salir a correr entretener a la leona mientras vuelve y encuentra que en medio de su parto parieron otras 20 y ella sabe cuál fue su cría porque lo identificó por el aroma el aroma del potro es el que ella conserva para poderlo identificar de hecho podría yo apostarles de que si usted le quita un potro a una yegua que acaba de parir lo lleva a un salón de belleza y le pinta la crin morada y la cola azul pero no le cambia el aroma sigue siendo su cría ahora llévelo al salón de belleza no le cambie de color pero échale una loción y la yegua no le da leche porque sigue esperando al que ella identificó fue por aroma no por apariencia atenuar el sentido del animal podría llegar a ayudarnos ahora con la respuesta si yo pudiera utilizar manteca de cacao que es un producto que huele a chocolate y un cojo en mis dedos solo un poquito y lo llevo al falso hollar del caballo no al hollar sino al falso hollar podría ser que el aroma para el caballo sea uniforme o sea que yo puedo no puedo hacer que para el caballo esta yegua huela frambuesa que ella huela a fresa que ella huela a manzana pero si puedo hacer que el mundo entero huela a lo mismo el caballo puede que no sepa que carajos es el chocolate pero lo que estoy haciendo es haciendo uniforme el aroma para que no se distraiga con el aroma de una yegua que acaba de orinar que percibe feromonas y que podrían excitarlo podría no llevarle un aroma porque se me olvidó lavarme las manos de la yegua que acabo de tocar y podría llegar a suscitar algún accidente o sea que puedo yo trabajar con caballos pero tomando medidas de seguridad basado en lo que él es capaz de hacer o para lo que está hecho podría trabajar solo con yeguas basado en lo que la yegua puede llegar a molestarle o lo que la yegua puede llegar a alertarla teniendo en cuenta un manejo acorde al individuo que manejo pero más allá de que sean machos o hembras es que macho es y que hembra es porque podríamos tener un macho respetuoso noble tranquilo y maduro que hubiese sido en la manada como ese tío que lo que hace es corregir algunas crías o podríamos tener ese macho que es busca pleitos que si hubiese estado en libertad habría sido un semental y que está permanentemente reclamando su harem o reclamando que lo que se le aleja lo va a estresar entonces podríamos ayudarle por manejo que el animal o acelere su madurez o no perciba detalles en el ambiente que podrían alertarlo o sacarlo de su concentración o sea que la respuesta tendría yo que decirle depende depende de qué trabaja usted y depende de cuál es la habilidad que podría llegar en manejo a atenuar todo aquello que podría llegar a convertirse en el tiempo en un peligro espero que la respuesta le haya servido Jaime muchísimas gracias y nos tenemos que ir lamentablemente a la última preguntita para como decíamos nos hemos pasado unos minutitos me siento disculpas no 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 al contrario es tan lindo que estamos muy llenos de preguntas y eso es fantástico para alguien que hace una exposición Lucía Margarita teníamos antes una manito levantada no sé si Lucía todavía tienes la pregunta o ya tal vez se respondió una pregunta cortita y gracias Jaime es un honor conocerte eres un honor para mí maestro de verdad me encanta conocerte qué alegría Jaime es que no sé si me perdí en un momentico de tu exposición con respecto al número de ejemplares que estás trabajando en tu investigación son porque en la presentación tuya aparece como básicamente caballos de paso fino todos son caballos de paso fino o son caballos de cualquier raza no en la investigación de cuentas no lo que nosotros hicimos fue un trabajo de caballo creyocolombiano con casi 4.000 animales y un trabajo con caballos de varias razas pero no por morfología sino por comportamiento los caballos se atienden de acuerdo a varias situaciones si vamos a atender cierta raza vamos a lo que es morfología antes de atender cualquier caballo de hecho nosotros nunca atendemos un caballo sin importar la conducta que exprese sin tomar todos los datos morfológicos para buscar dónde está el detonante que generó su deterioro y su deterioro generó el comportamiento inadecuado frente a lo que son otras razas trabajamos bajo un concepto de observación atenta del lenguaje y de la expresión de lo que el caballo está manifestando como una objeción o como la necesidad de adaptación a algo que está viviendo de manera interna a nivel de su ambiente o que involucra desde adentro o desde afuera el tiempo por ejemplo usted me entrega un caballo que está tragando aire un caballo aerófago el caballo no se le detiene el comportamiento el caballo se evalúa para encontrar qué es lo que está detonando el comportamiento eliminar la detonación para luego hacer el tratamiento de acuerdo al individuo pero todo está basado por individuos y la técnica es morfológica sin importar la raza digamos que usted me entrega un caballo de una raza X y el caballo tiene una predisposición a un comportamiento por ser moro los moros tienen un comportamiento que puede llegar a ser una predisposición por el aroma que el caballo emana y por la compañía que puede lograr de acuerdo a lo que el caballo expresa en aroma si usted tiene una manada de caballos castaños y en los caballos hay castaños alazanes hay negros y sainos pero hay un solo moro ese moro es diferente ¿por qué? no porque sea uno solo sino porque no huele igual que el resto por no oler al caballo gracias a la capa que tiene es rechazado por el resto recuerden que una yegua el aroma es sumamente importante y nos lo demostró el de que parió o sea que si un caballo no huele como huele el resto es rechazado al ser rechazado el moro también es gregario pero es sacado de la manada porque no huele a caballo porque los otros no lo identifican por su forma sino por como huele ese caballo empieza a tener un montón de problemas pero ese moro también tiene una predisposición a la bursitis atlanta occipital a los melanomas y en la manera como manifiesta algunos melanomas podrían llegar a inflamar el lóbulo haciendo que su capacidad auditiva sea menor o sea que ese caballo no hay que descartarlo sino entenderlo para que lleve un manejo diferente por ejemplo en domo ese caballo por ser moro y haber vivido lo que vivió en la manada en el ejemplo que puse podríamos decir que el caballo escucha menos al escuchar menos esto debería saberlo el domador no para que lo descarte sino para que sepa que un caballo que escucha menos debido a la inflamación podría no ser al que hay que hablarle sino al que hay que tocarlo y los comandos de toque serían una oportunidad inmensa para que el caballo pueda llegar a triunfar porque tuviste en cuenta la predisposición del individuo o sea que lo que nosotros hacemos es sin importar la raza tratamos de entender dónde está el detonante del comportamiento si pudiéramos no hablar de caballos alazanes sárimos y ese caballo moro quitemos todos esos caballos y traiga un grupo a un aula de humanos los humanos a diferencia de los caballos los humanos tienen una inteligencia que podrían permitir al que no escucha mucho decirle a usted como profesora profe hable más duro o él es inteligente y se hace al frente para escucharlo aprender a leerle los labios a su profesor pero en el caballo no hay oportunidad de eso lo mejor es es publicar al caballo revisarlo palmo a palmo para saber qué es capaz de hacer qué no es capaz de hacer y cómo puede llegar a contrarrestar ayudándole bajo la técnica que protege al animal como individuo y como individuo predisponente a ciertas situaciones o facilidad de ciertas situaciones o sea que esos cuatro mil animales de los que le hablo en este estudio que estamos entregando es criollo colombiano pero todo el estudio involucra por comportamiento caballos mestizos caballos PSI caballos cuarto de milla caballos zapalusa y la morfología general de ellos para saber cuando la morfología cambia qué cambia en el comportamiento o en la habilidad más o menos espero que pueda responder con esto su pregunta y muchas gracias y me encanta esa mirada individual del caballo como individuo particular pues claro todos hacen parte de una raza pero esa mirada me parece fundamental muchas gracias a usted bueno Jaime voy a habilitarlo a nuestro querido pobre Alejandro Vela que no le hemos perdido ni un minutito para que haga una pregunta que sé que se muere también por hacer y lo último de mi parte aparte de agradecerte por supuesto con esta pasión que ha llevado esta Masterclass con este conocimiento con esta expertise así que ha sido realmente Jaime un placer escucharte y lo último dentro de todos los 62 ponentes que vamos a tener en este Congreso Internacional Jaime hace un ratito hablaba de las microexpresiones y hablaba de esa primera impresión que nosotros tenemos frente al humano pero también tenemos frente a nuestro co-equiper nuestro compañero de trabajo equino y vamos a tener en ese caso también a otra colombiana a Rita Caranaukas así que bueno Jaime vamos a no dejar nada liberado al azar en este congreso y mirar eso ¿no? al caballo por un lado pensándolo como caballo ¿no? y tratando nosotros de pensar como caballo para empezar a entenderlo como un todo ¿no? entonces gracias otra vez de mi parte boquita cerrada Alejandro Abela es todo tuyo Jaime y esta despedida de la sala vale muchas gracias Miriam en primer lugar nuevamente un orgullo un orgullo realmente tenerte Jaime acá con nosotros en este congreso realmente que eres un estándar muy colombiano creo que para mí no solo por el manejo sino por la fluidez y la facilidad en la que te expresas creo que nos quedan muchísimas cosas claras pero también sé que todos queremos preguntar más y bueno yo solo yo solo voy a hacer una pregunta y es que dentro del Horse Assisted Coaching hoy en día venimos incluyendo inclusive a Mini Horses Oponies cuéntanos un poquito qué consideraciones deberíamos tener en ese en ese caso hablando de Mini Horse los Mini Horse tienen varias predisposiciones la naturaleza ha entregado varias situaciones que se pueden evaluar desde muchos puntos de vista parecería que al que poco tamaño dio mucho carácter otorgó en ocasiones algunas personas dicen que una mujer cuando es de poca estatura y es de cabello rubio se hace respetar cuando hablamos de caballos existe una relación donde hemos podido evidenciar que a mayor talla mayor tranquilidad es notorio ver como un caballo belga usted puede hacerle muchas cosas y tocarlo en muchos sitios si el caballo no se te molesta los flemáticos y los linfáticos los caballos ponis tienen una predisposición a un desgaste de calcio mucho mayor a cualquier otro caballo cuando el calcio no aparece no solo hay un hiperparatiroidismo nutricional secundario sino que tiene unas deficiencias continuas a nivel de morfología es típico en los mini horse encontrar algunas desviaciones en el estuche córneo y algunas desviaciones del estuche córneo que provocan algunas deformidades óseas los caballos tienen una dificultad muy grande y es que por ser tan pequeños se muestran tiernos y la ternura siempre es un imán para el abrazo el peso el pico en una discusión no acalorada una discusión amable un amigo un gran conocedor de caballos hombre que yo respeto con todo lo que más se pueda me decía de que como me atrevía yo en un programa de televisión a decir que no abrazaran el caballo que la gente tiene que dejar que abrazaran el caballo esto tratando de entender el pony o mini horse yo le quería aclarar al señor de que yo jamás dije que no abrazaran al caballo yo lo único que dije fue abracen al caballo pero no digan no atribuyan que gracias al abrazo tu caballo es más lindo hoy acaso tu abrazo da vitaminas proteínas y minerales sigue abrazando al caballo porque te da beneficio a ti pero no traslades beneficios más allá de lo que puede llegar a ser tu cuerpo y tu mente abrázalo porque hay beneficios para ti pero yo no creo que al caballo le guste mucho que lo abrace a alguien cuando no se preparó para que el caballo lo aceptara lentamente ahora pónganse los cascos de un mini horse donde todo el mundo quiere tocarlo manosearlo jalarlo y convertirlo en un juguete entonces hay una predisposición por tamaño a que la naturaleza al que poco tamaño entregó mucho carácter otorgó lo explico de otra forma un rottweiler hablando de perros un rottweiler casi ni ladra su solo presencia asusta pero un pincher miniatura nadie se lo aguanta ladrando porque le toca estarse defendiendo porque todo el mundo quiere tocarlo pero también tiene una predisposición a la defensa mayor al otro porque no tiene un aspecto que haga ser alguien que se respete o algo que se respete entonces sumémosle varias cosas es el pequeño tamaño la predisposición al enojo y las deficiencias de calcio puede demostrar que son detonante cuando el calcio se reduce en un organismo y el magnesio se reduce en un organismo puede llegar a ser un exasperado más rápido que el resto o sea que la recomendación frente a los mini force es sígalos trabajando pero no los descuide en el balance mineral es decir el magnesio no te lo tranquiliza es la ausencia de ese mineral el que te lo exaspera y los excesos pueden llegar a hacer que el animal detone a los enojos entonces hay que verlo como caballo no como mascota hay que abrazarlo pero creyendo que me ayuda a mí no dándole picos y abrazos y hostigándolo creyendo que gracias a eso es un potro o el pony o el mini force es mejor sino mantener los límites para que no se nos agote pronto de hecho un caballo no solo se agota porque carga a alguien un caballo se agota por la excesa la excesiva que puede ser una compañía le voy a poner otro ejemplo vamos a suponer que nos encontramos en una finca vamos a suponer que yo soy rico y extravagante y me dio por comprar un león yo creo que don Alejandro no me acepta que yo le diga venga don Alejandro usted porque no se deja abrazar un momentico de mi león yo no creo que se deje usted puede apreciarme mucho pero esa melena esas garras asustan el mini horse podría en ocasiones con ciertas personas ver relativamente un león un predador el grito excesivo de alguien que grita demasiado junto a unas orejas que tienen la capacidad auditiva de escuchar 17 veces y el exceso de abrazos pueden llegar a provocar el enojo y las deficiencias minerales pueden ser un detonante es simplemente conocer al individuo para saber que le puedo pedir y con que le ayudo para que nos llegue a los límites espero que la respuesta haya servido don Alejandro excelente Jaime como siempre y bueno sé que esto nos ha servido a todos creo que por el momento no nos resta sino realmente agradecer agradecer esa presencia a todos los asistentes estamos haciendo un cierre de lujo como lo menciona Miriam para ya encontrarnos el día 23 en las primeras sesiones del congreso entonces bueno realmente Jaime muchas gracias a todos los participantes gracias les voy a pedir que habiliten sus cámaras vamos a darle un fuerte aplauso a Jaime y también a nuestra ponente anterior que fue Laura Raya de verdad que excelentes ponentes muchas gracias a todos por su participación entonces Jaime muchas gracias ¿oíste? gracias a todos bendiciones y bueno se vienen cosas todavía mejores para seguir compartiendo a todos muchas gracias una feliz tarde para todos en sus casas gracias a todos el honor fue para mí de verdad es un honor para mí ser escuchado por gente tan importante lo veo como una maravillosa oportunidad de bienestar para más caballos recuerden que cuando estamos en esta tarea y lo digo para ustedes si siente escucha y uno te cree es un caballito menos que sufre y no olviden que tenemos una deuda impagable con los caballos hay que ir abonándoles abonemos dando un poquito de bienestar claro que sí excelente muchas gracias 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 gracias